Este es el Suzuki Jimny, un vehículo que seguro que ya conocéis los que sigáis el canal motor, porque ya lo hemos probado. Por aquí os pondré el enlace. De todas formas, hoy Suzuki nos ha brindado la oportunidad de probarlo en su medio natural. ¿A que no lo adivináis? El desierto. ¡Vamos a ello! Y es que la Jimny Desert Experience ha sido el escenario ideal para comprobar que este es un todoterreno a la vieja usanza, con un chasis de largueros y travesaños reforzado, la suspensión por doble eje rígido con muelles y amortiguadores y un esquema de transmisión con 4x2, 4x4 y, por supuesto, la reductora. A eso hay que añadirle un bastidor con la altura libre y unos ángulos característicos muy despejados. Estamos, por tanto, a un don todoterreno de estructura y filosofía clásica, al que se le ha modernizado tanto la carrocería como su interior y acabados. Tampoco se ha descuidado su nuevo compromiso de seguridad, con elementos como el control de estabilidad, de tracción, de mantenimiento de carril, de precolisión o incluso de control de descensos, que, por cierto, ni llegamos a conectar. Y no lo hicimos porque, en general, este Jimny no necesita ningún control de descensos, especialmente si se apoya en su excelente reductora, asociada al cambio de marchas bastante cerrado y al buen hacer de su nuevo motor gasolina de 102 caballos, una potencia más que suficiente para mover los 1.200 kilos de peso de este Jimny. La suspensión de ejes rígidos es ideal en las zonas más rotas y pedregales, donde un todocamino queda inhabilitado, o en el caso de todoterreno de suspensión independiente, que se verían obligados a viajar con muchas más precauciones. Sus limitaciones vienen por parte de los neumáticos de serie, que son poco especializados para las piedras y están expuestos a sufrir más pinchazos. A cambio, ayudan sobre superficies como la arena, donde su dibujo poco agresivo y la flexibilidad de su carcasa permiten bajar presiones para avanzar con más elegancia que lo haría cualquier neumático de tacos. En la arena, además de la ventaja de esos neumáticos, hay que sumar otra vez la reductora, su entrega de prestaciones y la ligereza, que le aseguran una agilidad poco usual entre los todoterrenos, y por supuesto, inalcanzable para cualquier crossover. En pistas rápidas, de nuevo, el Jimny no es el más cómodo de los todoterrenos. Los ejes rígidos son demasiado firmes, pero a cambio, aseguran una altura constante y una robustez fuera de toda duda. Y robusto también es su interior, que a pesar del duro trato que le dimos, no presenta ruidos y crujidos de plásticos y otras partes móviles, típico de los coches poco pensados para estas situaciones. Sin duda es un coche muy capaz de afrontar grandes viajes, como esta Jimny Desert Experience. No obstante, si hemos de buscarle algún defecto, hay que decir que serán aventuras para dos ocupantes, o a lo sumo, para tres, ya que como veis, el espacio de carga es mínimo. El maletero es minúsculo, y básicamente deberemos aprovechar el espacio de los asientos, abatidos o no, para guardar el equipaje o todos los utensilios necesarios para viajes de esta entidad. La Jimny Desert Experience ha terminado, pero nos ha servido para comprobar que este vehículo es un auténtico todoterreno, donde se mueve como pez en el agua, o camello en el desierto. Si queréis saber más sobre este, o cualquier otro vehículo, no dudéis en consultar la sección motor de La Vanguardia. Muchas gracias. 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 Gracias.